Música 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 Y aquí está, ya soy yo aquí, de vez en cuando la plaza de Gavilanes. Ahí a Gavilanes, cuarto número tres, para allá se vienen todas las coroneras. Así que estamos en eso, Chicano. ¡Oh, caray, que quiere! ¡Anda Victoria, Chicano! ¡En este lugar, en este lugar, señores! ¡Ahí no vamos! ¡A los que vayan de asuntos! ¡En este lugar, señores! ¡Ay, que lo puede estar y arrasar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerza, Carola, Clarice, Quintana, la resina! ¡Sí, no vamos, señores! ¡Ay, que lo puede estar y arrasar! ¡Ay, caray, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, caray, ay, ay! ¡Ay, caray, 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 caray! ¡Estoy! 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 ¡Corre! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve! ¡Nueve! ¡Nueve! Y amigos con un tapado le juegan El frijol iba tendido Desde que salió de puertas Sin forzar mucho al caballo Lo llevo solo a la meta Con el saino se midió En las 350 De los que estaban presentes A muchos dio la sorpresa No ocupó voto el San Judas Para cobrar las puertas En carril 57 Con el coche y loco juegan Ese día montó el conejo Y se lo llevó en las riendas Y por delante llegaron Cuando cruzó las 200 Michoacán no es su dueño Y están listos pa' topar De allá de North Carolina Sale el caballo a jugar Preparado luz espera Ahí en la cuadrachera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!